¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy tenemos una tanda de spots, que hacía bastante que no traía spots Y por supuesto no os preocupéis que no me he olvidado tampoco de la serie de top 10 spots por mapa La continuaremos a lo largo de esta semana que entra pues dentro de dos días, vaya Y quiero que sepáis también chicos que tengo grabado el próximo Cazando Mitos Que sé que le tenéis muchas ganas Y también un Funny Moments que subiré a lo largo de estos días Además, bueno, de unos vídeos que yo creo que van a estar bastante divertidos de algunos gameplays Así que nada chicos, una vez he explicado todo lo que se viene en estos próximos días Recordad suscribiros, campanita activada para no perderos nada Y por supuesto también pegarme un follow en Instagram y en Twitter para que os enteréis Sobre todo de los directos, que hoy seguramente hagamos uno Y dentro de un par de días seguramente también hagamos otro en Playstation de 1 vs 1 Que puede estar muy divertido y además, quien me gane pues le daré un premio Y le dando regalos a medida que me vayáis ganando en ese 1 vs 1 No me enrollo mucho más, vamos a darle caña a esos spots Empezamos chicos con Oregón, por supuesto el viejo Oregón Aún no ha salido el nuevo, ya lo sabéis Pero bueno, dentro de poco lo tendremos Así que vamos a intentar hacer este spot pues ya de ya Porque este mapa se va en nada Bueno, antes de nada mencionar que este spot es A ver, es súper, 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 súper Preciso, ¿no? Es un spot muy complicado de hacer Pero yo creo que es divertido de ver Porque es bastante interesante, ¿vale? Yo creo que es uno de los picks más largos que he visto en todo el juego ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esto, ¿ok? Luego venir, romper también esta pared, ¿vale? En este caso, a ver, estoy usando a Goyo Madre mía, creí que eso era una madera, ¿sabes? Estoy hoy, es que de verdad, el foco me está cegando demasiado Tengo que bajar la potencia Pero bueno, tenéis que abrir esto también, ¿vale? Tampoco hace falta abrirlo tanto, pero Ya sabéis que a mí me gusta en los vídeos Abrirlo todo mucho, ¿vale? Como los ojetes Bueno, y ahora Lo que tenemos que hacer es venirnos por aquí Madre mía, tengo que dejar de De desconectar las neuronas Y vamos a abrir esto también Ya le diréis, pero me igual ¿Qué pretendes, no? ¿Qué pretendes, mozo? Pues lo que pretendo es que desde aquí Como veis, tenemos ángulo, ¿vale? Justamente a la furgoneta ¿Que no me creéis que eso es la furgoneta? Pues fijaros, vamos a pagar un par de tiros En esa zona blanca y en esa zona azul Para que lo veáis El ángulo es súper chiqui Pero puede ser que os llevéis a alguien Por esta razón, ¿vale? Imaginad que estamos atacando Ok Bueno, voy a enseñaros primero Los agujeros de bala Donde han impactado Y como veis Bala, 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 bala Como las ovejas O sea, increíble Los impactos de bala Como han chocado Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues funciona de la siguiente forma Yo soy un atacante Nazco aquí y digo ¡Ajá! Estoy a tope Voy a poner un escudo aquí Voy a matar a todos los enemigos, ¿no? Entonces vienes por aquí corriendo Top ancho Y vienes por aquí Y dices ¡Ey, cuidado, cuidado! Que me están haciendo spawntramp Entonces ya miras así Disparas un poquito así de prefire Y dices ¿Dónde está? Y ahora que asomes aquí Te hacen ¡Pum! Y te vuelan la cabeza, ¿vale? Entonces está el loro A ver, si no queréis Hacerlo tan, 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 tan Tan, tan chiqui No, digamos el ángulo Podéis hacerlo de la siguiente forma Y es que simplemente rompéis Esto con, por ejemplo, un Rook Con una piña de impacto La otra puerta de garaje Y desde aquí, ¿vale? Tenéis mucho más ángulo, ¿vale? Si no queréis hacerlo tan fino Pero bueno Quiero decir que el ángulo Está ahí La verdad es que a mí me gusta mucho Este ángulo Tengo que probarlo más en partida Y nada Una vez dicho eso Vamos con el siguiente Nos venimos ahora al mapa de Café Madre mía Se me había olvidado el nombre Y bueno Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir por aquí ¿Vale? Vamos a romper este cuadro Importantísimo Y lo que vamos a hacer Va a ser cubrir la Bueno, la entrada Directamente desde cafetería Desde pastelería Ya sabéis que Y bueno Yo lo suelo cubrir desde arriba Que me gusta mucho jugar este mapa De forma vertical De hecho, bueno Los que veáis mis streamings Sabéis lo que hago siempre En este mapa Con los spots Que es una pasada Y lo que vamos a hacer Es cubrir a los que piquean Por aquí ¿Cómo? Pues ganando un poquito La ventaja, ¿no? A la hora de apuntar ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a estos sacos De Toti Farms ¿Vale? Tu granja de confianza Y una vez que vengas aquí Como veis Ahí se apunto A la T De Toti Farms Más o menos A la segunda T Bueno, o a la primera A la primera más bien Bueno, hay una ahí ¡Odio! Pero ¿cuántas tres tiene esto? Bueno, a la segunda T ¿Vale? Nos va a dar una opción de Bout Le damos Y como veis Nos vamos a subir aquí ¿Vale? Donde está Pero bueno ¿Qué hacen en esta cocina? Bueno Donde está esta posición Y aquí Pues podemos jugar O bien Escondidos A buscar el hueco O bien Podéis, como veis Generar un píxel Un poquito Un poquito fino ¿Vale? Entonces aquí Podéis jugar un poco Con esto Cosa que no se podría hacer desde aquí Porque no podéis Echarlo a este lado Con lo cual vais a sorprender Bastante a los enemigos Porque nadie se espera Que puedas jugar Cubriéndote detrás de esta pared Porque generalmente Ya se sabe que ahí No te puedes cubrir Y bueno La verdad es que está Bastante, bastante bien El píxel ¿No? A poco que se asomen Si vosotros tenéis El trádeo cogido Les vais a petar Lo que viene a ser la cabeza Así que nada Otro spot más Vamos al siguiente Vamos a hablar con una cámara de Valky Que mucha gente me pide Vídeos de cámaras de Valkyria Sabéis que antiguamente Hacía un montón Porque Valkyria me gustaba Pues un huevo Y siempre hacía trucos Como poner en la cámara En la cabeza de este señor Y cosas así Pero sí que es verdad Que actualmente No, bueno No hago ya tantos vídeos De cámaras de Valkyria Aunque debería volver Y más ahora Que han cambiado El sistema De cómo se ven las cámaras Y todo eso Pues para que Bueno, para que tengáis Más spots de cámaras Pero bueno Ya actualizaré esos vídeos No os preocupéis De momento os voy a traer uno Que yo creo que está bastante bien Es para cubrir esta zona Aquí como ya sabéis Se colocan muchas veces cámaras Ahí arriba Se colocan muchas veces cámaras ahí Mucha gente también Coloca una aquí Pero bueno Todas esas cámaras Ya la gente las conoce Entonces vamos a traer una nueva Que consiste en colocarla en Bueno, no sé qué cojones será esto Creo que es una freidora Pero como veis Si ponemos la cámara ahí Vale De pie No la vemos O sea Cero No se ve Agachado sí que se ve Pero de pie no Generalmente pues la gente Por esta sala Suele estar en plan de pie Para cubrir desde aquí En plan Se colocan aquí Se ponen aquí En plan en la hatch Todo este tipo de cosas Que hace la gente Pues nosotros con la cámara Vamos a decir Así pues os veo Os veo los pies Vale Ahí estoy viendo los pies Al personaje De hecho Si me agacho Uy Se ha quedado como a medio agachar Si me agacho aquí Se ve un poquito Pero tampoco en exceso Vale Y yo sí que veo las piernas Si hubiese alguien aquí En hatch piqueando Nosotros le vamos a ver También con la cámara O sea que Cuidadito con esta Porque encima podemos jugar Un poco con el C4 En vertical Lo ponemos desde la planta De abajo del C4 Cuando veamos que está por aquí Y le petamos lo que viene a ser El ojete Así que nada Spot de cámara Bastante bueno Saluda al móvil Chao Mapa de banco Chicos Chicas Mapa en el cual Bueno hace poco enseñé Un spot Que iba muy bien Lo que pasa es que era un poco Arriesgado Sobre todo si jugáis En ligas altas ¿No? Rollo platino 2 Platino 1 Diamante Champion No pero bueno Si jugáis esos rangos Este spot era una locura Porque consistía en hacer Lo siguiente ¿No? Que es Ponernos aquí Desde aquí Enganchar a los que entran Por túnel Era un spot Bueno es un spot muy bueno Yo lo estoy usando ahora bastante Y funciona de lujo Hay que tener cuidado Con la parte trasera Ya sabéis Siempre recomiendo Poner aquí la barricada Pero bueno Ese spot ya lo hablamos Ahora vamos a Mejorarlo Bueno mejorarlo entre comillas A mi me sigue gustando más este Pero bueno Igual hay gente que prefiere hacer este Que voy a enseñar Que es para holdear el mismo ángulo Pero de una forma Un poco más segura Pero un poco más difícil A la hora de matar Porque aquí sí que es verdad Que muchas veces lo que haces Es que les disparas en el pie Porque lo asoman por ahí Y demás ¿No? Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Como de abrir las trampillas Con la escopeta de caid Vamos a abrir la trampilla Por completo Entonces ya Ahí ya os digo Que los que vienen por túnel Ya se van a mosquear Porque si hacéis un agujero Pues no se mosquean tanto Pero y más si lo Si el agujero Bueno en este caso no Pero si lo hubieseis hecho A culatazos Pues se mosquean todavía menos Pero bueno Lo dicho Vamos a enseñar el spot Lo que hacemos es abrir La trampilla entera Y luego abrimos aquí ¿Vale? Yo voy a abrir a lo bestia Como siempre Para que lo veáis bien Pero bueno Podéis abrir con la escopeta de caid Sin ningún problema Y desde aquí Como veis Si nos tumbamos Vamos a pelar Un poquito más ¿Vale? Vemos también La entrada a túnel Es un ángulo También muy chiqui Hoy es el día De los chiquiangles Chiquiangles ¿No? De los ángulos Un poquito así puñeteros Y como veis desde aquí Pam, pim, pum, pam, pam Podéis petarles la cabeza A los que entran ¿Eh? O sea Exagerado Exagerado ¿Y qué van a ver ellos? Pues un cagao Eso es lo que van a ver Por cierto Ya estuve pensando A ver Un momento Que quería probar Una cosa yo Un momento Un momento Es que De verdad Estas son las típicas cosas Es que cuando estoy Enciendo spots Quiero probar A ver Si yo me pongo aquí Con una Ivana Uy Abro eso Y apunto ahí Pues bueno Algo veo ¿No? Pero tampoco es nada En otro mundo Bueno Lo he dicho ¿Qué van a ver ellos? Pues ellos van a venir Van a decir Oh Dios mío Hay alguien detrás De servidores No Cuidado con la trampilla Pero lo que se asome Para ver por la trampilla Ja Ahí está vuestra cabeza Y aquí está El enemigo muerto Está bastante bien El ángulo La verdad No vamos a negarlo Pero bueno Yo sigo prefiriendo Hacerlo a lo bestia En la trampilla De todas formas Dependerá de la partida Haré una cosa u otra Si sois rangos altos Igual os compensa más Hacerlo desde arriba Porque se lo van a esperar Mucho menos Y vais a estar Mucho más seguro Lo único También Tened cuidado ¿Vale? Esto en serio Tened mucho cuidado Porque si no Os van a petar el aro De la claraboya ¿Vale? Porque os pueden enganchar De claraboya ahí Súper fácil ¿Ok? Por eso yo Ya os digo Que casi prefiero Hacerlo desde ahí Pero bueno Vamos con el siguiente spot Va para el consulado Y aquí vamos a hacer Un spot de parkour Un parkourer spot La verdad es que estos Son súper chulos Así que bueno Spot de parkour Que consiste en lo siguiente Vamos a venir con As Eso sí Necesitáis a alguien De triple velocidad ¿Vale? De tres de velocidad Y también necesitáis Que tenga hielo negro En el hermano España Eso no hace falta ¿Vale? Pero bueno Si lo traéis Pues mejor Porque mola mucho ¿Vale? Una vez que vengamos aquí Tenemos que hacer Lo siguiente Tenemos que venir A esta zona No Me he equivocado Perdonadme Me he equivocado Tenéis que venir aquí ¿Vale? Al lado de esta claraboya ¿Vale? Esta claraboya tan maja Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser subirnos A esta zona ¿Vale? Ya sabéis Aquí que podéis hacer Cosas nazis A ver Otra vez Que podéis hacer cosas nazis ¿Vale? Podéis ponernos aquí Para buscar ángulos Y esas cosas Pero bueno Lo importante es que nos vamos a subir Aquí para hacer lo siguiente Y es que vamos a sacar la pistola Vamos a venir por aquí ¿Ok? Nos vamos a poner aquí Vamos a correr Y nos vamos a subir aquí ¿Vale? Ya tenemos el primer punto de parkour Habéis visto Muy fácil Muy sencillo O sea la opción de salto Es más bien fácil Me preguntarías Me preguntarías ¿Te puedo hacer en consola? Pues este tipo de spots Sabéis que hay veces Que en consola no se puede No lo he probado Pero por como es Y yo que he jugado mucho en consola Y bueno y sigo jugando Yo creo que si se puede ¿Vale? Pero bueno Probadlo de todas formas Y una vez que estéis aquí Lo que tenéis que hacer es correr Hasta esta zona Y como veis ¡Ja! Ya se han subido encima de esto Y aquí ni Peter Se va a esperar Que estés ¿Vale? Pero ni Peter Así que nada Os podéis poner aquí Para holdear ángulos Y ya os digo que ellos No se lo van a esperar ¿Pasan las balas? Pues ahí veis que sí ¿No? ¿Vale? Sin ningún problema ¿Pasan los pepos de as? Pues eso ya no Así que tened cuidado ¿Vale? Así que Simplemente Disparar con el arma ¿Ok? Sin más Ahí veis que pasan las balitas Y bueno tenéis esto Que podéis pues jugarlo Bueno y si no os caéis Mejoro como yo ¿Vale? Pero ya habéis visto Que podéis jugarlo de muchas formas De todas formas Vamos a verlo Como lo verían los defensores Como se ve esa parte De la claraboya Y a ver como queda A ver como lo verían Nuestros enemigos Nuestros defensores Que además ya sabéis Que ese ángulo Joder macho ¿Eso cuánto explota? 80 kilómetros Ese ángulo ya sabéis Que se Que se holdea mucho Me estaba yendo Para otra escalera ¿Sabes? Y bueno lo dicho Si por aquí venís En los enemigos ¿Vale? Ellos van a mirar para arriba Pero joder Es que nadie va a mirar Tan para arriba ¿Sabes? Se holdea ahí siempre A ver cierto No vais a ser invisibles Estando ahí Pero cierto es que los ángulos Siempre se holdean así ¿Vale? Se holdea siempre esta zona Y nadie se va a esperar Que haya alguien ahí Subido Así que al loro con eso Porque ya os digo Que es un espotazo Es bastante Bastante bueno Y nada Simplemente que Que lo conozcáis Luego hay otro Que no sé si me va a salir Pero tampoco Creo que sea una cosa Muy importante Que es que nos podemos Poner aquí ¿Vale? Nos podemos caer ahí Y ahora lo que podemos hacer Es intentar pues Avanzar y agacharnos Para caer en esa zona Pero bueno Creo que es muy arriesgado Porque te puede pasar esto Y realmente bajar por esta hatch Tampoco creo que sea una cosa De lo más importante ¿Ves? Eso que he hecho Pues si lo combináis Con agacharos y avanzar Caís en Bueno En la zona donde se suele defender Pero vamos Que tampoco creo que sea una cosa Del otro mundo Vamos a ver más spots Pasamos ahora al mapa de canal Y bueno Aquí os voy a enseñar un spot Que a ver Que es para electrificar Una hatch De una forma muy molona Pero sinceramente Os voy a ser sinceros Estos son Estos son los spots Yo que os enseño Que creo que es curioso Saber Pero que luego realmente Pienso que no tiene una utilidad 100% Que en algún momento Puede ser que funcione Sobre todo si leéis Al equipo enemigo Si por ejemplo El equipo enemigo En este spot Que os voy a enseñar Es un equipo Que le gusta entrar por hatches Pues hacedlo Pero si no Ya os digo Yo en lo que llevo jugando En canal Ni Dios O sea Ni Dios He visto jamás Dropearse por esta trampilla Que esta es la que Os voy a enseñar A chapar Pero bueno Oye Que todo puede ser Entonces que tenemos que hacer Pues cuando empiece la ronda Vale Eh Rompemos esto Si queréis Hacéis aquí un agujero Para abrir esto Lo decís a algún compañero Que os abra esto O lo abrís previamente Antes de subir Vale Y nada Lo que tenéis que hacer Es lo siguiente Dejamos eso reforzado Ponemos un pin Vale Rompemos esto Salimos para la calle Y colocamos la electrogarra Ahí Una vez colocada Nos piramos para adentro Y como veis Se queda Electrificada Vale Se queda electrificada De una forma Que los enemigos No van a saber Donde está la garra En cambio Pues como veis Está ahí Eh La pueden ver Pues es bastante complicado Que la vean La verdad No nos vamos a engañar También podéis Incluso Si queréis Intentar esconderla ahí Que es todavía más cantoso O sea Menos cantoso Perdón Y la verdad es que Está bastante guay Vale Pero Lo dicho Yo ya os digo Que no he visto a nadie Tirarse nunca por esta trampilla La verdad es que debería Cuando estoy atacando Debería usarla yo Porque yo creo que La gente no se espera Que se usa esta trampilla Es como la trampilla Que nadie usa Y bueno Lo dicho Cuando los enemigos vengan No van a ver La gatilogarra por aquí Y obviamente Pues tampoco La van a ver arriba Ok Si puseasen por aquí Y ven esto electrificado Me van a decir Oh vaya Hay una garra ¿Dónde está? La IPU no la detecta Oh Dios mío Bueno entonces Pues eso Os ponéis aquí a correr En la cinta Vale Mientras esculpimos Nuestro cuerpo Y ya estaría Y ahora nada Vamos con el ultimísimo Spot de todos Que os va a molar mucho El último spot Como ya hemos mencionado En el cual Vamos a venirnos A frontera Y vamos a hacer Lo siguiente Vale Vamos a venir por aquí Vale Por esta zona Vamos a tirar Una piña de impacto A esta pared Lo más a la derecha posible Ok Más o menos ahí Y una vez que hayamos Bueno un poquito Más o menos Más intermedio Y esta madera Me cago en eso Tío es un desgraciado De verdad Bueno cuando hayáis roto esto Lo que tenéis que hacer Es abrir esta Esta puerta Y bueno Los enemigos se pensarán Que esto es para rotar Que es para hacer aquí Cosas legendarias Y tal Pero no No es para eso Es para coger un ángulo Y reventarles El cráneo ¿No? El casco Para volarles la tapa De los sesos De una forma bastante cómoda Entonces ¿Qué hacemos? Pues nada Venimos aquí Rompemos esto Nos subimos aquí Hacemos Bueno a ver Esto es que hay gente Que todavía me tiene dudas De cómo se hace Os subís aquí Y tenéis como que correr Hacia acá Luego hacia acá Y luego como hacer aquí Una curva ¿No? En plan como Entonces hacéis eso ¿Veis? Si hago ahí la curva Te subes al monitor Una vez que te subes al monitor Te subes aquí Y con que te agaches Y mires un poquito Para la zona del mueble ¿Vale? ¿Veis? El ángulo de salto Es bastante grande Nos subimos aquí Que esto es el Es que siempre lo diré Este es el primer spot Que aprendí en Raymusix En plan el de subirse aquí Y nada Y desde aquí como veis Pues podéis pegarle En la cabeza Al que sube por la zona De escaleras O el que bueno Intenta pasar Por esta parte Es un spot bastante bueno Ya veis que hace mucho daño Y bueno además Es una posición muy segura Dentro de lo que cabe Así que es complicado Que os saquen Y ya os digo Que los que suben por escaleras Pues Lo van a tener difícil Además que en este mapa Solo hay dos rotaciones O bien esta O bien la otra escalera Con lo cual si alguien Intenta rotar por aquí Y subir o lo que sea ¿Vale? Va a haber esto abierto Entonces va a ir piqueando así Y no se va a esperar Que estés ahí arriba Con lo cual Tenéis mucha ventaja De posición Este spot muy bueno A ver si lo empiezo a usar yo más Aquí en En con su lado Iba a decir En frontera Porque cierto es que este spot Yo creo que es bastante bueno Si que es verdad que es típico Que lo conoce todo el mundo Pero funciona muy bien Además luego podéis Podéis A ver si me sale Podéis trickearlo De una forma Un poquito más Más chiqui No Mierda me he caído Que consiste en lo siguiente Que esto bueno Tampoco lo he probado mucho Pero estoy casi seguro De que se puede Y es que nos podemos tumbar aquí Y podemos A ver Abrir esto un poco De tal forma Que se vea a través de agujeros de bala No vale Podéis también hacerlo aquí tumbados Si queréis que bueno Que el recoil sea todavía menor Porque no es lo mismo El recoil de pie Que agachado Así que nada Ahí lo tenéis también Podéis aquí Asomaros Para pegarles en la cabeza Y también Bueno no Hasta ahí ya no llega Hasta la puerta ya no llega Eso ahí sí que tenéis que estar aquí de pie Pero bueno Ahí lo tenéis Bastante chulo Así que nada Espero que os hayan encontrado Este vídeo de spot chicos Estad atentos al canal Porque tenemos mazo de vídeos esta semana Tengo muchas ganas de traeros cositas nuevas Si está el canal viento en popa Vamos a llegar en nada Yo creo que a los 100.000 subs Me hace mazo de ilusión De verdad Y nada Os quiero mucho Un abrazo Y nos vemos Chao chao Chau Chau